Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Al volvernos a encontrar tú y yo Cantarás, cantaré al pisar el andén Donde tanto se perdió porque partir siempre es morir Un poco, un poco Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Viviré, vivirás cuando queden atrás Tantas frías noches sin amor Cantarás, cantaré cuando bajes del tren En aquel tren que se llevó Parte de mí a otro país Déjalo, déjalo Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás, cantaré, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás, cantaré, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás, cantaré, 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 cantaré ¡Gracias!